tocar el grifo el grifo abro a torneira abro el grifo abro el grifo a pía el lavabo el lavabo yo limpo a pía limpio el fregadero limpio el fregadero a bolsa el bolso el bolso yo uso a bolsa yo uso la bolsa a coroa la corona la corona yo uso la coroa llevo la corona llevo la corona a corda la guita la guita corte corte la cuerda corte la cuerda corte la cuerda el botón el botón el botón Fecho el botón Cierro el botón Cierro el botón O prego El clavo El clavo Yo acerteí en cheio Vi en el clavo Vi en el clavo La nube La nube Yo observo la nube Observo la nube La sombra La sombra Yo creo una sombra Creo una sombra Creo una sombra O tubo El tubo El tubo Yo desobstruo el tubo Destapo el tubo Destapo el tubo A porta La puerta La puerta Yo abro la puerta Yo abro la puerta Yo abro la puerta El sensor Yo activo el sensor Activo el sensor La caja Abro la caja Abro la caja La mariposa La mariposa Yo observo la borboleta Observo la mariposa Observo la mariposa La gaiola La jaula La jaula Abro la gaiola Abro la jaula Abro la jaula Un rayo El rayon El rayon Yo ajusto un rayo Ajusto el radio Ajusto el radio Apa La pala La pala La pala Eu cavo con a pá Excavo con la pala Excavo con la pala A caneta El bolígrafo El bolígrafo Escrevo con la caneta Escribo con el bolígrafo Escribo con el bolígrafo Fita Cinta 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 Eu embrulho con fita Lo envuelvo con cinta Lo envuelvo con cinta Remo Paleta Paleta Remo con o remo Remo con o remo Remo con el remo Remo con el remo Remo con el remo Remo con el remo O balde 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 Vieno el balde. Gelo. El helado. El helado. Provei el sorvete. Pruebo el helado. Pruebo el helado. Velcro. 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 Prendo con velcro. Lo adjunto con velcro. Lo adjunto con velcro. A alça. La correa. La correa. Eu afivelo a alça. Abrocho la correa. Colar. Abrocho la correa. Colar. El collar. El collar. Eu uso o colar. Llevo el collar. Llevo el collar. El collar. El collar. El collar. El collar. El collar. El collar.